Con el otro de 12 años, así. Diana Mellín y yo, y yo también. Ahora, utilizamos mucho al grandón, como el jugador fuerte, que trae una genética para el resultado. Ahora le enseñamos, realmente le enseñamos. Es como que ya sabe todo, entonces como nos sirve, lo dejamos ahí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? No. El que no entienda me va a usar el juego, con otro, con otro mal. Con otra forma, con otra forma.